Llegan hasta aquí desde todas partes del mundo. Jóvenes futbolistas del norte y del sur, del este y del oeste, todos con el sueño de un lugar en el podio. Las expectativas son altas y el estado de ánimo elevado. La Dana Cup, la última semana de julio de cada año, es donde el sueño puede hacerse realidad. Año tras año, Join experimenta la invasión. Jugadores de fútbol y líderes de 50 naciones, 20.000 jóvenes, 1.000 equipos, niñas y niños de entre 10 y 19 años, salen a jugar en 60 hermosos campos de césped en el norte de Dinamarca. Una vez que los trenes, los aviones y los transbordadores traigan a los numerosos jóvenes, estos son bienvenidos por líderes experimentados que aseguran que los invitados y participantes de la Dana Cup se sientan inmediatamente como en casa en los alojamientos. A ser posible en las escuelas de la zona. Se han limpiado aulas, gimnasios y auditorios. Partiendo de esto, se iniciará la actividad durante los próximos cinco días. Se trata ante todo del fútbol, pero también de socializar. En el centro se establecen los primeros contactos. Los jóvenes se divierten, duermen y descansan para estar listos cuando salgan al campo de fútbol. También es importante que se sirva una comida sana y abundante por la mañana para que haya fuerzas para los muchos partidos de la semana. Alrededor de 50 autobuses en 30 rutas aseguran que los equipos sean transportados alrededor del área. Los trenes azules de NT también se utilizan para el transporte entre pistas, alojamientos y el centro de Join. La mayoría de los campos se encuentran en el Dana Cup Center en Park Vendia. Algunos un poco más lejos, pero a un máximo de 15 kilómetros. Los jugadores deben estar preparados para el comienzo del partido, de modo que el buen funcionamiento del transporte es importante. Ahora es el momento de demostrar si el entrenamiento en casa ha sido suficiente para que el equipo alcance el podio de la victoria en la Dana Cup. Hay 60 campos, tanto de 11 como de 7 jugadores. Los partidos preliminares se celebran en grupos de 4 o 5 equipos. Los mejores pasan a los Playoffs A y el resto a los Playoffs B. Los partidos de la Dana Cup se disputan de acuerdo con las normas internacionales. Ya lo saben los jugadores cuando vienen. El beneficio deportivo es mayor cuando los partidos tienen árbitros competentes. La Dana Cup en Join tiene muchos árbitros cualificados de todo el mundo. Los smartphones, iPad y PC permiten mantenerse informado en todo momento. En el área de Dana Cup y en las escuelas hay una red inalámbrica gratuita. Nadie debe tener dudas sobre los horarios de los partidos, los resultados, la ubicación de las pistas, los horarios de los autobuses, los horarios de los restaurantes, etc. La aplicación gratuita Dana Cup está al alcance de tu mano. Con 20.000 jóvenes en plena actividad, es imposible evitar las lesiones. Cuando se producen, la carpa médica de la Dana Cup está preparada. Como algo único, la Dana Cup ofrece masajes gratuitos para los músculos doloridos y sobrecargados. Una charla agradable, un poco de juego y sentimiento. Hay buenas oportunidades en el área de eventos de la Dana Cup. Aquí puedes poner a prueba tu creatividad, participar en competiciones y jugar al fútbol. La cocina de la Dana Cup es mundialmente conocida. Siempre elaborada con comida nutritiva recién preparada, servida para el almuerzo y la cena. El menú está compuesto por dietistas para que los jóvenes tengan la dieta adecuada. Es necesario para la práctica en el campo de fútbol. Otra experiencia refrescante es el gran parque acuático de Joein. Muchos se toman un descanso de las pistas y se bañan. A 15 kilómetros del Dana Cup Center y de la piscina, es posible darse un baño relajante en el mar. Esto es algo que los participantes que han elegido el alojamiento en el hotel disfrutan mucho. Uno de los lugares atractivos es Holiday Hotel Pheuclid en Hughchats, a 15 kilómetros del centro de la Dana Cup. Las cabañas, en la zona central, son otra opción para los huéspedes de la Dana Cup. Los residentes están cerca de los eventos, disfrutando tanto del fútbol como de la vida en el pueblo. Las oportunidades de acampar son muy atractivas para los participantes de la Dana Cup. Verdaderos tipis e incluso tiendas de campañas un poco más lujosas. En la costa hay varias experiencias. En Hughchats se encuentra el North Sea Oceanarium, uno de los acuarios de agua salada más grandes de Europa que revela los misterios del mar y la vida marina. Fogut Summerland es una experiencia fuera de lo común. Un parque de atracciones con espacio para el juego y la diversión para jóvenes y mayores. La última semana de julio es también la semana en la que las calles comerciales y el centro Metropolen de la ciudad anfitriona, Yohin, bullen de vida. Las grandes tiendas de campaña con ropa deportiva y de ocio en la zona central de la Dana Cup también forman parte de las experiencias de la semana. Por supuesto, también debe quedar energía cuando la discoteca sin alcohol de la Dana Cup se desata por la noche. Combinado con un parque de atracciones más tradicional, es el cóctel ideal. También hay una gran tradición de encuentro entre muchos líderes y gran número de habitantes de la ciudad. Es un poco más tranquilo, en el Fiber Hall, en medio de la zona de la Dana Cup. El martes se celebra una verdadera velada de encuentro con una auténtica diversión danesa. De vuelta al fútbol. El viernes y el sábado hay partidos finales. Aquí se lucha por los grandes trofeos y medallas. Es estupendo para los jugadores cuando levantan la copa y reciben el elogio de los espectadores. No solo es grande para los ganadores, todos los que participan consiguen una pequeña victoria y todos viajan a casa con recuerdos de mucho fútbol, buenas amistades y nuevas experiencias. La Dana Cup finaliza, pero el torneo de fútbol juvenil más internacional del mundo vuelve año tras año. Volveremos el año que viene y muchos años más. La Copa Dana. Enjoy. Dinamarca. Todos los años. La última semana de julio. La Copa Dana. 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 La Copa Dana.